¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues la compré y esta me costó $5.99 a $6 dólares. Este sabe que trae puros peluches, pero bueno, como ya les había prometido que iba a comprar bolsitas, pues ahora sí que quiso cumplirlo y agarré las dos que encontré de estas, que son grandes. Así que vamos a ver qué nos sale, porque esta es de puros peluches. Normalmente, ustedes saben que yo no compro de peluches. Bueno, esta le pusieron cinta aquí para que no la abría la gente. Este, normalmente no compro así, pero bueno, dije yo, voy a comprarla nada más porque ya lo había dicho que le iba a hacer. Y bueno, como les digo, esta me costó $5.99 y si, una vez más, dice atención para todos los clientes, por favor de no abrir las cajas de juguetes o no se venderán. O en este caso, bolsas, por eso es que le ponen cinta. Entonces, bueno, y este no tenía descuento, así me costó $6. Así que bueno, vamos a ver si valió la pena porque, como les digo, yo normalmente no compro peluches. A menos que sea un peluche que me guste a mí o que sea para yo, para mi tienda. Bueno, la verdad es que no, casi no. Pero bueno, vamos a ver. Viene este, que es como un burrito. Lo primero es un burrito, una mula, un burrito. ¡No tiene cola! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le pusieron cola? Se supone que es un burrito, un caballo. Pero sí, este. No creo que es un burrito porque tiene esto. Creo que este no es caballo, es un burrito. Viene este, que viene siendo un búho. Un tecolote, un búho, no sé. Viene un reno y es Dasher. ¡Qué padre! Porque normalmente ponen a Rodolfo y vean, estos sí pusieron a Dasher. ¡Qué padre! Viene un osito de Navidad. Pues sí, se ve muy navideño, dice Javier Fan. Viene un hipopótamo. ¡Ay, vean eso! Vean su traje de baño. ¡Ay, vean! Viene una brujita. Ah, esa está bonita. Viene una brujita. De su pelo y así. Viene un... Creo que se llama alce. Un mousse. Y es de Dandy. Este está bonito, este enorme. Viene este. ¿Este está luego? No, creo que no trae pilas. A ver. Ay, quiere hacer algo, pero se me hace que las pilas no funcionan bien porque mira, mueven los dulcitos. Creo que las pilas no funcionan muy bien, que digamos. Pero lo intentó el pobrecito. Viene este, que es una borreguita. Tiene un ratón. Un ratón sin nariz. Sinceramente no me están gustando estos que me están saliendo. Por eso no me gusta comprar de peluches porque los peluches no me llaman mucho la atención. Viene una tortuguita. Creo que el burrito es mi favorito hasta ahorita. ¡Ay, vean! Este me gusta. Este sí me gustó. Vean. Ay, viene sucio. Tengo que limpiarla. Este es un... Como de Halloween. Viene un... ¿Qué sé si es? Un bulldog. Creo. Un emo. Súper falso. Súper falso. ¡Ay, vean! ¿Quién viene? Viene Roo. El amiguito de Winnie Pooh, Roo. Viene otro perro de esos. Viene esta. No recuerdo qué caricatura sale esta. Pero es un T.Y. Vinnie Baby. Se llama Tuti. ¿Pero de qué programa es? No recuerdo de qué programa es. Ay, vean. Viene esta que dice Felicidades. ¿Hace algo? Sí. Tiene que parar la cámara porque no se callaba. Me encantó mucho. Pero vean. Es así un niño graduado. O niña graduada. No sé si es niño o niña. No sé. Pero... Sí, canta. Está bonito. Viene un changuito. A ver, ¿haces algo tú o no? No sé. Creo que no. Porque creo que tampoco lo muestro en fila. Pero es un changuito Suck Monkey. Entonces sí, en realidad estos son de la misma colección. Son de... Se llama Muno. Muno. Sí. Estos son. Y pues eso fue todo lo que salió de esta bolsita. Si tuviera que escoger algo, pues yo creo que sería, bro. A lo mejor el... El... ¿Cómo se llama? Este. El burrito. El burrito está lindo. Pero sí creo que este es mi favorito. La verdad no estuvo muy padre esta bolsa. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorita.